Se está moviendo mucho, se está moviendo mucho, cuidado, cuidado, ey, estamos volando, no me empujen, no me empujen, no, no, no me empujen, uy chicos, problemas, 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 ey, no me caigo, no me caigo, no me caigo, si me caigo, si me caigo, no, mire como cayó, no, le quedaron todas las patitas dobladas, es lucky de trapo chicos, es lucky de trapo.